¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca hamburguesas caseras y cómo congelarlas. Homemade burgers and how to freeze them. O algo así. Estos son los ingredientes. Un kilo de carne de vacuno y cerdo. Ajo, ya sea seco o natural. Curry. Pimienta negra al gusto. Un poco de comino. Un poco de sal. Y el huevo, sin batir. Y con esto empezamos. Esto es muy fácil. Solo hay que mezclarlo todo. Eche un poco de ajo, preferiblemente fresco y bien picado. Pero si no lo tengo a mano, como hoy, recurro al ajo seco. Pimienta negra al gusto. Un poco de comino. Dos cucharadas de curry. Un poco de sal. Y el huevo, sin batir. Si tuviera perejil fresco, lo usaría. Pero hoy ando escaso. Ahora, con las manos bien limpias, mezclo todo bien. Si te relaja la textura de la carne, tómate tu tiempo. Pero con dos minutos es más que suficiente. Una vez que la mezcla está bien uniforme, es hora de darle forma a las hamburguesas. Yo lo hago a ojo. Algunas salen más grandes que otras, pero no me preocupa. La idea es que salgan seis grandes y cuatro un poco más pequeñas. Si eres más hábil o usas un molde, probablemente obtendrás formas más uniformes que yo. Así que esto es lo que hay. Como puedes ver, no son finas precisamente. Además, luego se hinchan. Ahora bien, como hoy solo vamos a comer, como mucho, cuatro hamburguesas, voy a congelar seis. Puedes envolverlas en papel film y luego ponerlas en una bolsa para congelar. O hacer lo que hago yo. Las separo con papel de horno en un recipiente de cristal. Una capa de papel, dos hamburguesas, otra capa de papel y así sucesivamente. Estas cuatro son para consumir entre hoy y mañana. Este último papel, la verdad es que te lo puedes ahorrar. Lo importante es taparlo bien y llevarlo al congelador. Y estas, de momento, las tapo con papel de plata y a la nevera hasta la hora de comer. ¡Hora de comer hamburguesas! ¿Qué necesito? Mis hamburguesas caseras. Pan rústico 100% natural. Una cebolla bien grande. Lechuga limpia y fresca. Tomate frito o ketchup. Y quizás un tomate en rodajas. Ya veremos. Y con todo esto, a darle caña. Esto todavía es más fácil. Cubro la sartén con aceite y pongo el fuego a media potencia. Echo una cáscara de limón para saber cuándo está caliente el aceite. ¿Ves que ya empieza a moverse? Pues ya va estando. Quito la cáscara de limón. Echo la cebolla. Y la remuevo bien. La dejo hasta que esté toda transparente con algunos trozos dorados. Tal que así. La parto en un plato con una servilleta para que suelte el aceite. Y me pongo con las hamburguesas. Las echo en la sartén a fuego alto. Y las muevo un poco para que no se peguen. Las aplasto un poco. Les hago algunas marcas, como si fuera un juego de tres en raya. Y luego bajo un poco el fuego. Porque me gusta que estén bien cocinadas por dentro. Y no quiero que se me quemen por fuera. Les doy la vuelta. Las muevo otro poco. Y las cocino hasta que desaparezca el color rojo de la carne. Mientras tanto, tuesto el pan de hamburguesa. Ahora pincho la carne un poco. Y les doy la última vuelta hasta que estén hechas. Y listo. Aquí tengo mi pan tostado y mi carne lista para hacerme una rica hamburguesa. Mira, por dentro está hecha, pero tiene bastante jugo. Ahora solo queda agregar un poco de tomate frito que calenté en el microondas. Añadir bien de cebolla. La carnecita. Y tapar todo con el pan. ¡Qué pinta! Se me hace la boca agua. La verdad es que ha quedado riquísima. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hace un tiempo dejé de comprar hamburguesas ya hechas. Y ahora siempre las hago a mi manera. Porque puedo ponerles lo que se me antoje. Además, sale más económico. Y es súper práctico, ya que las congelo y así tengo para varias veces. Así que nada, que aproveche y hasta la próxima. ¡Ey! ¿Qué pasa tío? Me parece genial tu plan de cenar unas hamburguesas caseras. Me apunto sin dudarlo. Yo soy de carne, pero me da igual lo que le pongas. Todo lo que tiene suena rico. Y el pan rústico me parece perfecto. Vale, pues nos vemos a las 8 en tu casa. Seguro que nos lo pasamos de lujo y nos reímos un montón. Venga, gracias por la invitación. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!